50 señales sexuales de mujeres que debes conocer. Hablemos de algo bastante interesante, como detectar señales sexuales de las mujeres. Piensa en la última vez que ella jugó con su cabello mientras hablaba contigo o se paró un poco más cerca de lo normal. Estos no son solo actos aleatorios, son señales. Saber cómo leerlas te abrirá un mundo completamente nuevo. Es muy emocionante una vez que sabes qué buscar, y estoy aquí para señalarlo. 1. Exponiendo su escote, hablemos de la clásica maniobra del escote. Cuando una mujer ajusta estratégicamente su blusa o se inclina hacia adelante, dándote una vista generosa, rara vez es un mal funcionamiento del vestuario. Este movimiento es como un cartel de neón diciendo, oye, estoy interesada. Es su manera de llamar tu atención a sus atributos sin ser demasiado obvia. Piensa en ello como un adelanto. Pero aquí está el truco, la sutileza es clave. Ella no espera que te quedes boquiabierto como si nunca hubieras visto un escote antes. Una mirada rápida y apreciativa es halagadora, mirar fijamente como un ciervo en los faros no lo es. Recuerda, este movimiento a menudo viene con una negación plausible. Ella podría actuar toda inocente, pero créeme, sabe exactamente lo que está haciendo. Es una tradición consagrada que ha estado llamando la atención desde la invención del escote en V. Así que la próxima vez que notes un ajuste estratégico o una inclinación que desafía la gravedad, tómatelo como un cumplido. Solo intenta mantener el contacto visual la mayor parte del tiempo y, haga lo que hagas, no lo señales. Mantén la calma y deja que el juego de la seducción comience. Dos, mirando tu entrepierna, ahora abordemos el elefante en la habitación, o debería decir el paquete en tus pantalones. Cuando la atrapas echando un vistazo furtivo a tus regiones inferiores, no es porque esté admirando tu hebilla del cinturón. Esta mirada fugaz es su manera subconsciente de decir, tengo curiosidad por saber con qué estás trabajando. Es como un desliz freudiano visual, revelando su atracción sin decir una palabra. Pero calma, caballeros, esto no es una invitación para empezar a flexionar o, Dios no lo quiera, ajustarte. La sutileza es el nombre del juego aquí. Si la atrapas en el acto, no la llames la atención. Eso es una manera segura de hacer las cosas incómodas. En su lugar, tómalo como una luz verde para aumentar tu juego de coqueteo. Tal vez lanza una sonrisa pícara o un guiño juguetón. Solo recuerda, esto es una calle de dos sentidos. Si ella es lo suficientemente valiente como para echar un vistazo, puedes devolverle el favor, pero mantén la clase. Una mirada persistente a sus labios o una mirada rápida a sus curvas puede enviar el mismo mensaje. La clave es mantenerlo breve y natural. Estás apuntando a estar interesado y intrigante, no espeluznante y obsesionado. Domina este baile de miradas y estarás en camino de crear una seria tensión. Tres, presionando su cuerpo contra el tuyo, ¿alguna vez has estado en una situación donde ella de repente está más cerca que un pingüino en un grupo? Eso no es un accidente, amigo mío. Cuando una mujer presiona deliberadamente su cuerpo contra el tuyo, está enviando un mensaje claro sin decir una palabra. Este movimiento se trata de proximidad física y las chispas que puede generar. Es su manera de probar las aguas, viendo cómo reaccionas a su cercanía. ¿Estás cómodo? ¿Recíprocas? Ella está reuniendo información, y tú eres el sujeto. Pero el contexto es clave aquí. Si estás apretado como sardinas en el metro, no cuenta. Estamos hablando de esos momentos cuando hay mucho espacio, pero ella elige invadir tu burbuja personal. Presta atención al abrazo prolongado, el que dura solo un instante más de lo habitual, o cuando ella accidentalmente te roza mientras alcanza algo. Estos son todos movimientos del libro de jugadas de la seducción. Recuerda, sin embargo, con gran poder viene una gran responsabilidad. No seas un creep al respecto. Si ella se hace físicamente disponible, responde de manera similar, pero siempre respeta los límites. Un toque suave en el brazo o una mano en la parte baja de su espalda puede decir mucho. Domina este baile de proximidad y estarás en camino de crear una serie química. 4. Mordiendo juguetonamente su dedo. Imagina esto. Estás en una conversación profunda, y de repente ella lleva su dedo a su boca, mordiéndolo suavemente mientras mantiene el contacto visual. Felicitaciones, acabas de presenciar el clásico movimiento de morder el dedo. Esto no es solo un tic nervioso. Es un gesto calculado sacado directamente del manual de la seducción. Está diseñado para llamar la atención a su boca, haciendo que pienses en besarla sin que ella tenga que decir una palabra. Ingenioso, ¿verdad? Pero aquí es donde se pone interesante. A veces ni siquiera es consciente, podría ser una señal subconsciente de nerviosismo o atracción. De cualquier manera, es una buena señal para ti, Romeo. Ahora, no te distraigas demasiado y olvídate de escuchar lo que está diciendo. Y por el amor de todo lo sagrado, resiste la tentación de morderte el dedo en respuesta. Confía en mí, no tiene el mismo efecto cuando los chicos lo hacen. En su lugar, tómalo como una luz verde para aumentar tu encanto. Tal vez inclínate un poco más cerca, baja tu voz, o lanza un cumplido. Muéstrale que estás captando lo que ella está insinuando. Recuerda, el coqueteo es un baile. Ella ha hecho su movimiento, ahora es tu turno de liderar. 5. Mirada seductora. Muy bien, caballeros, hablemos de la mirada que puede hacerte sentir como si te hubieran golpeado con un rayo, la infame mirada seductora. No estamos hablando de una mirada casual, estamos hablando de una mirada ardiente que podría derretir el acero. Cuando una mujer te da esta mirada, básicamente te está desnudando con los ojos. Es intensa, intencional, y definitivamente no es sutil. Pero aquí está el truco, debes ser capaz de identificarla. No estamos hablando de una mirada casual o una sonrisa amistosa. Sus pupilas pueden dilatarse, sus párpados pueden bajar ligeramente, y mantendrá el contacto visual solo un poco más de lo habitual. Es como si estuviera tratando de comunicar telepáticamente sus deseos. Si eres el receptor de esta mirada, considérate afortunado. Es el equivalente visual de decir, te quiero aquí y ahora. Pero recuerda, con gran poder viene una gran responsabilidad. No te conviertas en un desastre balbuceante ni comiences a flexionar como si estuvieras en una competencia de culturismo. Mantén la calma, devuelve la mirada y deja que vuelen las chispas. Tal vez lanza una leve sonrisa o una ceja levantada para mostrar que estás captando lo que ella está insinuando. Domina el arte de la mirada ardiente y estarás comunicando volúmenes sin decir una palabra. 6. Acariciando objetos sensualmente. ¿Alguna vez has visto a una mujer acariciar su copa de vino como si fuera el objeto inanimado más afortunado del mundo? Bienvenido al sutil arte de la seducción de objetos, caballeros. Este movimiento se trata de la sugerencia y la imaginación. Esencialmente, ella está montando un espectáculo, haciéndote preguntarte qué podrían hacer esos dedos si estuvieran acariciando otra cosa, o a alguien más. Es como un avance PG, 13 de próximas atracciones. Presta atención a cómo maneja su teléfono, se enrolla el cabello o incluso juega con sus joyas. Si lo hace lentamente y de manera deliberada mientras mantiene el contacto visual, no está solo inquieta, está coqueteando. Es una manera ingeniosa de llamar la atención sobre sus manos y hacer que tu mente vuele a escenarios más íntimos. Además, le da algo que hacer con las manos mientras evalúa tu reacción. Pero no te dejes atrapar demasiado por el espectáculo. Mantén el contacto visual, participa en la conversación y tal vez incluso llámale la atención de manera juguetona. Esa pobre copa de vino no tiene ninguna oportunidad contra tus encantos, podría ser una gran línea para reconocer sus esfuerzos. Recuerda, el coqueteo se trata de crear tensión y anticipación. Ella está preparando el escenario, depende de ti mantener el espectáculo en marcha. 7. Toques persistentes. Hablemos del poder del tacto. Cuando la mano de una mujer se queda en tu brazo, espalda o pecho solo un momento más de lo necesario, no está comprobando tu suavizante de telas, te está enviando un mensaje claro, quiero tocarte más. Estos toques persistentes son como pequeños corrientes eléctricas diseñadas para generar una conexión entre ustedes. Podría ser una mano en tu hombro que se queda mientras se ríe de tu chiste o dedos que recorren tu brazo mientras se aleja de un abrazo. Pero aquí está el truco, todo se trata de la duración. Un toque rápido en el hombro, eso es amistoso. Un toque que persiste, combinado con contacto visual, eso es coqueteo, amigo mío. Ahora, no confundas esto como una invitación para volverte demasiado manos largas. En su lugar, responde con toques sutiles similares. Tal vez deja que tu mano descanse en la parte baja de su espalda mientras la guías a través de una puerta o toca suavemente su codo para enfatizar un punto en la conversación. Recuerda, estos toques deben sentirse naturales, no forzados. Si eres suave al respecto, crearás una burbuja de intimidad que hará que vuelen las chispas en poco tiempo. Así que la próxima vez que sientas ese toque persistente, no te congeles. Déjate llevar y deja que la conversación física comience. 8. Hablando sobre preferencias sexuales. Cuando una mujer comienza a discutir abiertamente sus preferencias sexuales contigo, afina tus oídos, caballeros. Esto no es solo una charla ociosa, está lanzando algunas pistas serias. Al sacar a relucir este tema picante, está evaluando tu reacción y viendo si están en la misma sintonía. Es como si estuviera diciendo, oye, me siento cómoda hablando de sexo contigo. ¿Estás dispuesto? Pero procede con cautela aquí, esto no es una invitación para convertirte en un adolescente hormonal o comenzar a compartir toda tu historia sexual. Mantén la clase y se recíproco. Si ella menciona que le encantan los besos en el cuello, no vayas directamente a su yugular. En su lugar, guarda esa información para más tarde. Usa esta oportunidad para hacer preguntas reflexivas y compartir tus propias preferencias. Pero recuerda, menos es más. Deja algo de misterio para más tarde. Estás apuntando a ser intrigante, no a dar demasiada información. Además, presta atención al contexto. Si estás sacando a relucir esto durante un café en su primera cita, puede que se esté moviendo un poco rápido. Pero si es durante una noche acogedora, adelante. Recuerda, hablar sobre sexo no significa necesariamente que quiera acostarse de inmediato. Se trata de construir intimidad y ver si son sexualmente compatibles. Así que manténlo ligero, manténlo divertido y vea dónde lleva la conversación. Si te han gustado estos consejos, no olvides darle a me gusta al vídeo, suscribirte al canal y dejar tus propias experiencias y preguntas en los comentarios. Sigamos. 9. Sugerir atuendos sexys. Cuando una mujer te pide tu opinión sobre su lencería o un atuendo sexy, prepárate, muchacho, estás a punto de embarcarte en una aventura salvaje. Esto no es solo una consulta de moda, es una invitación a imaginarla usándolo. Al sacar a relucir este tema, básicamente está diciendo, oye, quiero que pienses en mí de una manera sexual. Es un movimiento audaz que muestra que se siente cómoda con su sexualidad y está interesada en la tuya. Pero aquí está la parte complicada, tu respuesta importa. No te conviertas en un desastre baboso ni comiences a hacer comentarios groseros. En su lugar, sea agradecido y de buen gusto. Apuesto a que te verías impresionante en eso, es mucho mejor que, Dios, chica, tu trasera, cero se vería increíble. Si ella te muestra fotos, o mejor aún, modelándolos para ti, mantén el contacto visual. Sí, es difícil, pero demuestra que estás interesado en ella, no solo en su cuerpo. Usa esta oportunidad para elogiar su confianza y su apariencia. Me encanta que te sientas cómoda compartiendo esto conmigo, puede llegar muy lejos. Recuerda, este movimiento se trata de construir anticipación y tensión sexual. Ella está pintando una imagen en tu mente. Aprecia el arte, pero no asumas que obtendrás un espectáculo privado de inmediato. Mantén la calma, sé respetuoso y deja que ella lidere este baile sensual. 10. Mostrando su lencería. Muy bien, caballeros, hablemos del sutil arte de revelar la lencería. Cuando una mujer te deja ver accidentalmente un vistazo de sus prendas de encaje, créeme, no es un mal funcionamiento del vestuario. Este movimiento se trata de la tentación y la provocación. Ella te está dando un adelanto, una vista tentadora de lo que hay debajo. Es como un tráiler de película en la vida real diseñado para dejarte con ganas de más. Tal vez ajustará su camisa, revelando convenientemente una tira de su sujetador de encaje, o quizás estire para alcanzar algo, haciendo que su blusa se suba y muestre un toque de una cintura sexy. Sea cual sea el método, el mensaje es claro, estoy usando algo especial, y quiero que lo notes. Pero aquí está el truco, tienes que mantener la calma. No te quedes boquiabierto como si nunca hubieras visto lencería antes. Una ligera inclinación de cabeza en señal de apreciación o una sonrisa astuta es todo lo que necesitas para reconocer sus esfuerzos. Y por el amor de todo lo sagrado, no lo señales en voz alta. Nada mata más el ambiente que un, oye, se te ve el sujetador. Manténlo entre ustedes dos, como un pequeño secreto sexy. Recuerda, este movimiento se trata de construir anticipación. Ella está preparando el escenario para las posibilidades. Como reacciones podría determinar si llegas a ver el espectáculo completo más adelante. 11. Haciendo movimientos de coqueteo audaces. Abróchense los cinturones, muchachos. Cuando una mujer comienza a hacer movimientos de coqueteo audaces, están a punto de embarcarse en un viaje salvaje. Estamos hablando de que ella toma las riendas del coqueteo y galopa a toda velocidad. Esto podría manifestarse de varias maneras. Tal vez ella, accidentalmente, derroce más a menudo de lo que la gravedad debería permitir, o quizás deje caer algunos insinuaciones no tan sutiles que harían sonrojar incluso a un marinero. La clave aquí es que ella está empujando los límites del coqueteo típico. Podría bromear contigo, retarte a un desafío o incluso ser la que sugiera llevar las cosas a un lugar más privado. Pero no dejes que esta audacia te saque de tu juego. Ella no está tomando el control, te está invitando a igualar su energía. Piensa en ello como un partido de tenis de coqueteo. Ella lanzó un golpe poderoso, ahora es tu turno de devolverlo con igual entusiasmo. Recuerda, la confianza es sexy. Aprecia su audacia y responde en igual medida, pero siempre, siempre respeta los límites. Audaz no significa consentimiento. Sigue verificando y asegurándote de que ambos se sientan cómodos con hacia dónde van las cosas. 12. Coqueteando con su voz. Presten atención, caballeros, porque estamos a punto de sumergirnos en el mundo seductor del coqueteo vocal. Cuando una mujer baja su voz a un susurro grave y ronco, no es porque tenga un resfriado, está aumentando la temperatura. Este cambio vocal es como una droga auditiva para los hombres. Está diseñado para atraerte, hacer que te inclines más cerca, para crear una burbuja íntima en una habitación llena de gente. Es el equivalente vocal de los ojos de dormitorio. Presta atención a cuando usa esta voz. ¿Es sólo cuando está hablando contigo? Bingo, acabas de golpear el jackpot del coqueteo. Pero aquí está el truco, no se trata sólo del tono. Escucha lo que está diciendo con esa voz seductora. ¿Te está contando secretos, elogiándote? La combinación de lo que dice y cómo lo dice es un poderoso cóctel de coqueteo. Ahora, no intentes igualar su voz sexy con tu propia impresión de Barry Witte. En su lugar, responde inclinándote ligeramente, manteniendo el contacto visual y tal vez bajando un poco tu propia voz. Crea esa burbuja de conversación íntima. Recuerda, la voz es una herramienta poderosa en el arsenal del coqueteo. Cuando ella saca los tonos roncos, considéralo tu señal para subir el nivel del coqueteo. 13. Invitándote a conversaciones nocturnas. Cuando el reloj marca la medianoche y ella todavía está enviándote mensajes, presta atención, muchachos. Las conversaciones nocturnas son el caldo de cultivo para la intimidad y el coqueteo. Hay algo en las horas tardías que hace que las personas sean más abiertas, más vulnerables. Cuando ella te contacta durante este tiempo, te está invitando a su espacio personal, incluso si es solo virtualmente. Estas conversaciones a menudo van más allá de los chats típicos diurnos. Podría compartir sus sueños, sus miedos o su pasión secreta por los programas de repostería de la televisión. Cualquiera que sea el tema, el subtexto es claro, estoy pensando en ti cuando debería estar durmiendo. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Iniciar estas charlas nocturnas a menudo es un preludio a algo más. Es su manera de ver si estás disponible, atento e interesado en conectarte a un nivel más profundo. No desperdicies esta oportunidad dando respuestas de una sola palabra o, peor aún, quedándote dormido a mitad de la conversación. Involúcrate con ella, haz preguntas y comparte tus propios pensamientos. Recuerda, sin embargo, respeta su tiempo y el tuyo. Si estas charlas nocturnas se vuelven algo habitual, podría ser el momento de sugerir un encuentro en persona. Después de todo, los mensajes de medianoche son geniales, pero los encuentros de medianoche son aún mejores. 14. Enviando fotos sugerentes. Muy bien, caballeros, hablemos del equivalente moderno de un striptease, la selfie sugerente. Cuando una mujer comienza a enviarte fotos que son más atractivas que sus publicaciones habituales en redes sociales, pon atención. No estamos hablando de desnudos completos aquí. Piensa más en un ahombro descubierto, un vistazo de pierna o tal vez una foto de ella en una toalla recién salida de la ducha. Estas fotos están diseñadas para provocar, para hacer volar tu imaginación. Este movimiento muestra un alto nivel de confianza e interés. Ella está compartiendo algo privado contigo, algo que no está destinado a sus seguidores de Instagram. Es su manera de decir, me siento cómoda contigo y quiero que me veas de una manera más íntima. Pero procede con cautela aquí. No asumas que esto es una invitación para que envíes fotos explícitas a cambio. En su lugar, responde con aprecio y tal vez un toque de coqueteo juguetón. Wow, te ves increíble. Soy un tipo afortunado de tener esta vista. Demuéstrale que valora su confianza y que la encuentras atractiva. Recuerda, ella está aumentando la temperatura gradualmente. Sigue su ejemplo, y podrías encontrarte en una situación muy caliente. 15. Iniciando el contacto físico. Cuando una mujer comienza a iniciar contacto físico, es una señal clara de que está interesada. Esto puede ser tan simple como un ligero toque en tu brazo durante una conversación o un empujón juguetón cuando está bromeando. Es su manera de romper la barrera física y ver cómo respondes. 16. Presta atención al contexto y la frecuencia de estos toques. Si te toca con frecuencia y de manera relajada, es una luz verde. Pero recuerda, la clave es reciprocar sutilmente. No saltes a agarrarle la mano o poner tu brazo alrededor de sus hombros de inmediato. En su lugar, imita sus acciones. Si ella toca tu brazo, puedes tocar ligeramente el suyo en respuesta. Esto crea una sensación de comodidad e interés mutuo. Manténlo ligero y juguetón, y deja que la conexión física se desarrolle de manera natural. 16. Inclinándose hacia ti. ¿Has notado cómo se inclina hacia ti cuando hablan? Esto no es sólo porque no puede oírte. Cuando una mujer se inclina más cerca, es una señal de su interés y atracción. Es su manera de crear un espacio íntimo entre ustedes dos. Este acto a menudo va acompañado de mantener un fuerte contacto visual y enfocarse únicamente en ti, dejando de lado las distracciones. Para reciprocar, inclínate ligeramente también, mostrando que estás igualmente interesado y comprometido. Sólo asegúrate de mantener una distancia cómoda, no quieres invadir su espacio personal demasiado rápido. Esta inclinación mutua puede crear una burbuja acogedora de intimidad y profundizar su conexión. Si te han gustado estos consejos, no olvides darle a me gusta al vídeo, suscribirte al canal y dejar tus propias experiencias y preguntas en los comentarios. Sigamos. 17. Imitando tus movimientos. ¿Alguna vez has notado que imita tus acciones, como tomar un sorbo de su bebida después de que tú lo haces o cruzar las piernas cuando tú cruzas las tuyas? Esto se llama mimetismo, un comportamiento subconsciente que la gente hace cuando se siente atraída por alguien. Es una señal de que está en sintonía contigo y está tratando de crear una conexión. Presta atención a estas señales sutiles, ya que pueden revelar mucho sobre sus sentimientos. Si notas que imita tus movimientos, tómalo como una señal positiva y sigue interactuando con ella usando tu lenguaje corporal. Incluso puedes probar esto cambiando tu postura o haciendo un pequeño gesto para ver si ella te sigue. 18. Invitándote a su espacio personal. Cuando una mujer te invita a su espacio personal, es una señal significativa de confianza e interés. Esto puede ser tan simple como pedirte que te sientes más cerca de ella, invitarte a su casa o dejarte entrar en su burbuja personal en situaciones sociales. Es su manera de decir que se siente cómoda y segura contigo. Respeta este espacio y no te apresures. Tómalo como una oportunidad para construir una relación más profunda y una mayor intimidad. Usa esta oportunidad para entablar conversaciones significativas y conocerla mejor. Muéstrale que respetas sus límites y que estás genuinamente interesado en ella como persona. 19. Burlas juguetonas. Las burlas juguetonas son una técnica clásica de coqueteo. Si ella se burla de ti por algo, ya sea tu elección de bebida, tu peinado o tu amor por cierto equipo deportivo, tómalo como una buena señal. Es su manera de crear una dinámica divertida y juguetona entre ustedes dos. Devuélvele la burla ligeramente, pero siempre manténlo respetuoso y divertido. Evita cualquier cosa que pueda percibirse como ofensiva o hiriente. El objetivo es crear una interacción ligera y agradable que los acerque. Las burlas pueden ayudar a romper el hielo y establecer una conexión única que sea tanto divertida como coqueta. 20. Elogiarte. Cuando una mujer comienza a darte elogios genuinos, es una señal clara de que está interesada. Estos elogios pueden ser sobre tu apariencia, tu personalidad o algo específico que hiciste. Ella está mostrando aprecio y admiración, esperando que note su interés. Cuando recibas un elogio, reconocelo con gracia y devuelve el favor. Elogia en una manera sincera y específica. Esto no solo la hará sentir bien, sino que también reforzará las vibras positivas entre ustedes. Los elogios son una herramienta poderosa para construir atracción y deben usarse con cuidado para crear una interacción positiva y atractiva. 21. Invitarte a eventos sociales. Si ella te invita a eventos sociales, ya sea una fiesta, una salida en grupo o una reunión informal, es una señal de que quiere pasar más tiempo contigo y ver cómo encajas en su círculo social. Acepta estas invitaciones y úsalas como oportunidades para mostrar tu interés e integrarte en su mundo. Presta atención a cómo se comporta contigo en estos entornos y cómo te presenta a sus amigos. Si parece orgullosa de tenerte allí y frecuentemente se asegura de que estés bien, es un claro indicador de su interés. Sé encantador, interactúa con sus amigos y muestra que eres una persona divertida y social. 22. Compartir historias personales. Cuando una mujer comienza a compartir historias y experiencias personales contigo, es una señal de que se está abriendo y dejándote entrar en su mundo. Esta es una invitación a profundizar la conexión. Escucha activamente, muestra empatía y comparte tus propias historias a cambio. Este intercambio de experiencias personales construye confianza e intimidad, haciendo que ella se sienta más cerca de ti. Asegúrate de hacer preguntas reflexivas que demuestren que estás genuinamente interesado en su vida y experiencias. Esto crea un fuerte vínculo emocional y allana el camino para una relación más profunda. 23. Estar nerviosa contigo. A veces, el interés de una mujer puede mostrarse a través de comportamientos nerviosos. Puede que se muerda las uñas, se sonroje o tropiece con sus palabras cuando está cerca de ti. Este nerviosismo a menudo es una señal de que le importa tu opinión y quiere causar una buena impresión. Si notas estos signos, trata de ponerla a gusto con una sonrisa cálida, un humor suave y una actitud relajada. Muéstrale que estás cómodo y que puede ser ella misma contigo. Esto la ayudará a relajarse y abrirse más, permitiendo que su conexión crezca. 24. Hablar sobre planes futuros. Cuando ella te incluye en sus planes futuros, incluso si es algo menor como sugerir que prueben un nuevo restaurante juntos o planear una actividad de fin de semana, es una señal de que está pensando en pasar más tiempo contigo. Esto indica que ve potencial para que su relación crezca. Muestra entusiasmo por estos planes y sugiere algunas ideas propias. Esto demuestra que tú también estás interesado en construir un futuro juntos, sin importar cuán casual o serio pueda ser. Los planes y experiencias compartidos son una excelente manera de fortalecer su vínculo y crear recuerdos duraderos. 25. Ser protectora. Si muestras signos de ser protectora contigo, ya sea defendiéndote en una conversación, mostrando preocupación por tu bienestar o incluso dándote consejos, es un fuerte indicador de su interés. Está invertida en tu felicidad y seguridad. Aprecia estos gestos y demuestra que valoras su cuidado. Este apoyo mutuo crea una base sólida para cualquier relación. Muéstrale que te importa su bienestar también, y construye una dinámica donde ambos se cuidan mutuamente. 26. Mantener contacto visual durante las conversaciones. El contacto visual fuerte y sostenido es una de las señales más poderosas de atracción. Si ella mantiene el contacto visual contigo durante las conversaciones, muestra que está profundamente comprometida e interesada en lo que estás diciendo. El contacto visual puede crear una profunda sensación de conexión e intimidad. Responde manteniendo su mirada y mostrando que estás igualmente interesado. Esta comunicación silenciosa a menudo puede hablar más fuerte que las palabras y ayudar a construir una fuerte conexión emocional. 27. Reírse de tus chistes. Si ella se ríe de tus chistes, incluso de los que no son tan graciosos, es una señal de que disfruta de tu compañía y quiere animarte. La risa es una excelente manera de establecer una buena relación y crear un ambiente positivo. Mantén el humor ligero y divertido, y disfruta de los momentos compartidos de risa. Esto demuestra que pueden pasar un buen rato juntos, lo cual es un aspecto crucial de cualquier relación. Un sentido del humor compartido puede mejorar significativamente su conexión y hacer que el tiempo juntos sea más agradable. 28. Buscar tu consejo. Cuando una mujer busca tu consejo u opiniones sobre ciertos asuntos, indica que valora tu juicio y te ve como alguien en quien puede confiar. Esto es una señal de respeto e interés. Ofrece consejos reflexivos y considerados, mostrando que te preocupas por sus inquietudes. Esto puede profundizar su conexión y demostrar que la apoyas en sus decisiones. Ser alguien en quien ella puede confiar construye una base sólida para una relación duradera. 29. Crear bromas internas. Las bromas internas son una manera de construir un vínculo especial que solo ustedes dos comparten. 30. Si ella crea o participa en bromas internas contigo, es una señal de que quiere establecer una conexión única. 31. Estas bromas pueden ser una forma divertida de mantener la conversación ligera y atractiva. 32. Aprovecha estos momentos y crea más bromas internas juntos. 33. Este humor compartido puede fortalecer su vínculo y crear momentos memorables que ambos atesoren. Si te han gustado estos consejos, no olvides darle a me gusta al vídeo, suscribirte al canal y dejar tus propias experiencias y preguntas en los comentarios. Sigamos. 30. Tocarse el cuello o la cara. Cuando una mujer se toca el cuello o la cara durante una conversación, a menudo es una señal subconsciente de atracción. Estas áreas son sensibles y tocarlas puede indicar nerviosismo o un deseo de llamar tu atención. Si notas este comportamiento, tómalo como una señal positiva. Sigue conversando con ella y muestra tu interés. Este lenguaje corporal sutil puede revelar mucho sobre sus sentimientos hacia ti. 31. Hablar sobre temas íntimos. Cuando una mujer comienza a hablar sobre temas íntimos o personales contigo, es un fuerte indicador de que se siente cómoda y está interesada en profundizar su conexión. Esto puede ir desde compartir miedos y sueños personales hasta discutir relaciones pasadas o incluso preferencias sexuales. Ella está probando el terreno para ver cómo reaccionas y si estás abierto a conversaciones más profundas. Responde con empatía y apertura. Comparte tus pensamientos y experiencias, pero evita dominar la conversación. El objetivo es crear un espacio seguro para compartir mutuamente, lo cual puede fortalecer significativamente su vínculo. 32. Encontrar excusas para tocarte. 33. Presta atención a cuántas veces encuentra excusas para tocarte. Ya sea quitando pelusa de tu camisa, golpeándote juguetonamente el brazo o arreglándote el cuello, estos pequeños gestos son su manera de establecer contacto físico. Estos toques, aunque aparentemente inocentes, son una forma de evaluar tu reacción y construir una conexión táctil. Responde con toques sutiles propios. Un toque ligero en su espalda mientras la guías a través de una multitud o un toque suave en su brazo durante una conversación puede reforzar la atracción. La clave es mantenerlo natural y respetuoso. 33. Desafiarte juguetonamente. Si ella te desafía de manera juguetona o se involucra en una competencia amistosa, está tratando de crear una interacción dinámica y atractiva. Esto podría ser cualquier cosa, desde un debate juguetón sobre tus películas favoritas hasta una noche de juegos competitiva. Es su manera de construir una buena relación y ver cómo te desenvuelves en un contexto divertido y ligero. Acepta el desafío con confianza y buen humor. Participa en las bromas y demuestra que puedes manejar un poco de competencia amistosa. Este ida y vuelta juguetón puede crear una conexión fuerte y atractiva y mantener la interacción viva e interesante. 34. Enviar mensajes coquetos. En la era digital, los mensajes de texto se han convertido en una parte crucial del coqueteo. 35. Si ella te envía mensajes juguetones, coquetos o sugerentes, es una señal clara de que está interesada. 36. Presta atención al tono y la frecuencia de sus mensajes. 37. Los emojis, las bromas juguetonas y las actualizaciones frecuentes sobre su día son todas buenas señales. 38. Responde de manera similar, manteniendo la conversación ligera y divertida. 39. Usa emojis y un lenguaje juguetón para igualar su tono. 40. Este coqueteo digital puede crear anticipación y emoción para cuando se encuentren en persona. 35. Dándote toda su atención. Cuando una mujer te da toda su atención, muestra que está genuinamente interesada en ti. Esto significa que no está distraída por su teléfono, otras personas o su entorno cuando están juntos. Ella está completamente involucrada en tu conversación y te hace sentir valorado. Muestra tu aprecio dándole el mismo nivel de atención. Haz que se sienta escuchada y valorada escuchando activamente, manteniendo el contacto visual y respondiendo de manera reflexiva. Este enfoque mutuo puede crear un profundo sentido de conexión e intimidad. 36. Revelar información personal sutilmente. A veces, las mujeres revelan información personal sutilmente como una forma de probar tu interés y ver cómo respondes. Esto podría ser mencionar sus pasatiempos favoritos, su familia o sus planes futuros. Ella te está dando un vistazo a su mundo y viendo si estás interesado en formar parte de él. Responde con un interés genuino y haz preguntas de seguimiento. Demuestra que recuerdas estos detalles en futuras conversaciones. Esto demuestra que eres atento y estás interesado en conocerla a un nivel más profundo. 37. Elogiar tu apariencia. Cuando una mujer elogia tu apariencia, es una clara señal de atracción. Esto podría ser cualquier cosa, desde notar tu nuevo corte de cabello hasta elogiar tu estilo o físico. Ella está mostrando que te encuentra atractivo y quiere que lo sepas. Acepta sus elogios con gracia y devuelve el favor. Elogia de manera sincera y específica, enfocándote en algo que realmente aprecies de ella. Este intercambio de elogios puede construir admiración mutua y atracción. 38. Hacer preguntas personales. Si ella te hace preguntas personales, está interesada en conocerte mejor. Estas preguntas pueden ir desde tus recuerdos de infancia hasta tus aspiraciones futuras. Ella está tratando de entender quién eres más allá del nivel superficial. Sea abierto y honesto en tus respuestas. Comparte historias y experiencias personales que le den una visión de tu vida. Esta vulnerabilidad puede construir confianza y profundizar tu conexión. 39. Estar juguetonamente celosa. Los celos juguetones pueden ser una señal de que le importas y te ve como una potencial pareja romántica. Si ella comenta en broma sobre otras mujeres mostrando interés en ti o te molesta sobre tus interacciones con otras mujeres, está marcando su territorio de manera ligera. Responde con seguridad y de manera juguetona. Muéstrale que estás interesado en ella y que no tiene nada de qué preocuparse. Esto puede fortalecer su vínculo y demostrar que estás atento a sus sentimientos. 40. Presentarte a su círculo cercano. Cuando una mujer te presenta a sus amigos cercanos o familiares, es un paso significativo. Te está atrayendo a su círculo íntimo y viendo cómo encajas con las personas que más le importan. Esto es una señal de que ve potencial para una relación más profunda. Causa una buena impresión siendo amable, respetuoso y participativo. Muestra un interés genuino en conocer a sus amigos y familia. Esto puede solidificar tu lugar en su vida y demostrar tu compromiso. 41. Mostrar un lenguaje corporal abierto. El lenguaje corporal abierto es una señal no verbal de interés y atracción. Si ella te enfrenta directamente, mantiene una postura abierta y frecuentemente se inclina durante las conversaciones, está mostrando que está receptiva e involucrada. Imita su lenguaje corporal para crear una sensación de armonía y atracción mutua. El lenguaje corporal abierto puede hacer que las interacciones se sientan más íntimas y conectadas. 42. Sonrojarse cuando estás cerca. Sonrojarse es una respuesta fisiológica a la atracción y la vergüenza. Si ella se sonroja cuando está cerca de ti o cuando la elogias, es un fuerte indicador de que siente algo por ti. Responde con una sonrisa cálida y haz que se sienta cómoda. Reconoce su sonrojo con un comentario juguetón o un cumplido. Esto puede crear un momento encantador y entrañable entre ustedes dos. 43. Compartir logros personales. Cuando una mujer comparte sus logros o éxitos personales contigo, está buscando tu validación y aprobación. Esto muestra que valora tu opinión y quiere que te sientas orgulloso de ella. Celebra sus logros y muestra un entusiasmo genuino por su éxito. Esto puede construir una dinámica de apoyo y ánimo entre ustedes dos. 44. Invitarte a participar en sus actividades. Si ella te invita a unirte a actividades que disfruta, es una señal de que quiere compartir sus intereses contigo y pasar más tiempo juntos. Ya sea un pasatiempo, un ejercicio o un lugar favorito, está abriendo su mundo para ti. Participa con entusiasmo y muestra un interés genuino en sus actividades. Esto puede crear experiencias compartidas y fortalecer su vínculo. 45. Hablar de planes futuros juntos. Cuando ella comienza a hablar sobre planes futuros que te involucran, es una clara señal de su interés y su intención de mantenerte en su vida. Esto podría ser planear viajes, eventos o incluso discutir escenarios futuros potenciales. Participa en estas conversaciones y muestra entusiasmo por el futuro juntos. Esto demuestra tu compromiso e interés en construir una relación duradera. Si te han gustado estos consejos, no olvides darle a me gusta al vídeo, suscribirte al canal y dejar tus propias experiencias y preguntas en los comentarios. Sigamos. 46. Usar apodos o sobrenombres. Si ella comienza a usar apodos o sobrenombres para ti, es una señal de afecto y una manera de crear un vínculo especial. Estos nombres a menudo reflejan sus sentimientos y la conexión única que comparten. Acepta los apodos y respóndele con otros que reflejen tu afecto por ella. Esto puede crear una dinámica juguetona e íntima entre ustedes. 47. Mostrar preocupación por tu bienestar. Cuando una mujer muestra preocupación por tu bienestar, ya sea preguntando por tu salud, ofreciendo ayuda con problemas o simplemente asegurándose de que estás bien, es una fuerte señal de su cuidado y afecto. 48. Aprecia su preocupación y demuestra que valora su apoyo. Este cuidado y apoyo mutuos pueden construir una base sólida para una relación amorosa. 48. Recordar pequeños detalles sobre ti. Si ella recuerda pequeños detalles sobre tus gustos, disgustos y experiencias, muestra que está prestando atención y te valora. Esto puede ser cualquier cosa, desde tu orden de café favorita hasta una historia que compartiste hace semanas. Reconoce su atención y demuestra que recuerdas detalles sobre ella también. Esta atención mutua puede crear un profundo sentido de conexión y aprecio. 49. Poner a prueba los límites juguetonamente. Poner a prueba los límites de manera juguetona es una forma de ver cómo reaccionas y establecer una dinámica entre ustedes. Esto podría ser a través de bromas juguetonas, retarte a desafíos o empujarte a salir de tu zona de confort. Involúcrate con su juego y muestra que puedes manejar sus desafíos con confianza y buen humor. Esto puede crear una interacción divertida y dinámica que mantenga a ambos interesados y comprometidos. 50. Expresar gratitud y aprecio. Cuando una mujer frecuentemente expresa gratitud y aprecio por tus acciones, es una señal de que te valora a ti y a tus esfuerzos. Esto puede ser agradecerte por un favor, elogiar tu amabilidad o apreciar tu presencia en su vida. Muestra tu gratitud en respuesta y expresa tu aprecio por ella también. Este aprecio mutuo puede fortalecer su vínculo y crear una relación positiva y de apoyo. Ahora que sabes cómo identificar estas señales, ¿qué sigue para ti? Descubre las señales de interés que la mayoría de los hombres pasan por alto o aprende cómo saber si ella tiene pensamientos sexuales secretos sobre ti. Gracias por ver. Por favor, dale like, comenta y suscríbete para más.